Felicidad Es un tema que ocasiona mucha gente, a pesar de que en algunos ambientes la palabra felicidad suena un poco trivial, ¿verdad? Pero en los últimos años hemos descubierto que la felicidad en realidad es una competencia. Y es una competencia que hay que entrenarla. Y es una competencia que sirve como el sustrato de todas estas cosas que se habla y de todos estos problemas que tenemos en la vida y que nos ayuda a resolverlos de una forma eficiente y sostenible. En este momento yo haría una encuesta aquí a ustedes y yo les preguntaría, ¿está usted feliz? Está usted feliz en estos momentos, ¿verdad? Es muy probable que esta sería la forma de los resultados de esta encuesta. Nosotros tendríamos de un lado, a la mano izquierda, a un nivel de un sigma 3, diría yo, gente que requeriría terapia, sí, gente que necesitaría psiquiatría, ayuda psiquiátrica. Gracias a Dios es una parte muy pequeña, un sigma 3, son 5% de la población. Tendríamos también una población de un 15% que necesitaría consejería o terapia ligera. Y tendríamos un grupo de casi 60% que estarían ok, entre ok y feliz. Pero, si vemos bien aquí en esta curva, hay un grupo que es muy pequeño, casi el 5%, que es lo que llamamos nosotros el sigma 3 positivo, que es gente que está realmente realizada. Gente que está mucho más allá de lo que sería, pues, una definición de felicidad. Y estos son los temas que yo personalmente me he estado involucrando en los últimos 8, 9, 10 años. Y donde la ciencia que ayuda a este tipo de logros de potencial humano es la psicología positiva. De un punto de vista, pues, a la mano izquierda de esta curva, vemos que el objetivo central es curar y reparar comportamiento. Y a la mano derecha de la curva, de la media, vemos que el interés es realmente optimizar y llegar a una madurez en nuestro comportamiento de desarrollo. Uno de los grandes, de los grandes, es realmente fascinante, ¿no? Porque en las sociedades occidentales, aunque nosotros somos parte de ellas, realmente, ¿no? Digo, con toda la religión nuestra y todo aquello. Uno de los grandes mitos que tenemos es el hecho de que para alcanzar grandes niveles de felicidad necesitamos alcanzar también éxitos o alcances económicos. Pero miren ustedes, esto es una regularidad. Cada vez que se hacen estos análisis resulta esta regularidad. Que, por un lado, en los últimos años, en los últimos 40 décadas, en realidad el Producto Interno Bruto o el desarrollo de las personas desde un punto de vista económico ha ido creciendo. Ahí está la evidencia. Sin embargo, la satisfacción de vida, o sea, en pocas palabras, el concepto de felicidad en las personas a nivel subjetivo, se ha mantenido flat. Igual. Si fuera cierto de que el interés y los factores económicos nos compran felicidad, tendríamos que tener una curva que es paralela, en términos de satisfacción de vida. Pero no lo vemos así, ¿verdad? Entonces, esto es una gran paradoja que tenemos dentro de la economía de la felicidad, que la llamamos la paradoja de Sterling. Es un economista en la Universidad de Southern California, que fue el primero que identificó esta irregularidad, y por eso se llama la paradoja de Sterling. Richard Sterling se llama el economista. De manera, esto es un esquema muy importante en mantenerlo dentro del día de hoy, de la conversación que tenemos juntos. Ahora bien, ¿qué explica eso? Digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que si tenemos tanto dinero, si tenemos tanto bienestar económico o material, la satisfacción de vida no es congruente con ese crecimiento económico? Bueno, una posible explicación y una explicación que está bien documentada es lo que nosotros llamamos el molino edotista. Es la idea, ¿no?, de que tenemos un bienestar o un bien económico, ¿verdad? Pero ese bien económico entramos en un proceso de adaptación y al cabo de cuatro, cinco, seis, un año igual, ya no nos satisface, queremos más. Y entramos en esa carrera de ir buscando más satisfacción y más estímulo económico. Voy a tratar de darles una explicación un poco científica, de un punto de vista económico más que científico, ¿no?, de cómo funciona, cuál es la dinámica de esta relación. Si nosotros tenemos dos variables, son dos variables que realmente estamos manejando aquí, es una ecuación en realidad. Una es la variable felicidad y la otra es la variable ingreso, ¿no? Y dijimos de que más ingreso teóricamente es más felicidad. Ahora, tiene que haber una variable que medie esas dos variables principales. Y es lo que nosotros llamamos la aspiración, que es un elemento de comportamiento psicológico, ¿no?, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un ingreso, definámoslo como un ingreso uno, ese ingreso uno me compra, en términos de felicidad, felicidad uno. Sería la variable correspondiente. ¿Qué está diciendo esto aquí? De que si yo aumento el nivel de ingreso, yo teóricamente debería aumentar el nivel de la felicidad. O sea, si sucede eso, si yo tengo aquí una diferencia entre uno y dos, a nivel de ingreso, lo que se llama delta, ingresos uno, dos, yo tendría un delta uno, dos en felicidad, que sería correspondiente. ¿Verdad? Pero no pasa eso, porque ya vimos anteriormente, ¿verdad?, que la curva, que es regular, porque es un dato empírico, no está diciendo de que sube, pero se mantiene flata la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que para moverse del ingreso uno al ingreso dos, la persona tuvo una aspiración, quiso, quiso algo, deseó algo, no estoy satisfecho. En ese momento, naturalmente, la curva de aspiración se mueve. Ya no estoy en la misma curva de aspiración. Es lo que nosotros en economía llamamos shift of the economic curve. Y se mueve hacia abajo. Y entonces tenemos ahí el efecto del molino hedónico. Lo tenemos aquí. Hubo un movimiento de uno a uno, dos, pero en realidad, como estaba en otro nivel de aspiración, me quedé igual. No ha habido un aumento en mi felicidad. Entonces, esa es una explicación, el molino hedónico. Otra explicación es lo que llamamos nosotros la felicidad comparativa. Y esto, yo creo que lo van a entender muy bien, porque esto se refiere al hecho de que si yo estoy ganando 100 dólares, pero mi vecino gana 120, realmente ya no estoy feliz. Esos 20 dólares me caen, pero muy mal, y me afectan toda mi felicidad. Es el hecho de que, bueno, nuevamente son ecuaciones, es la ecuación de uno contra uno square, y el square es el ingreso del vecino. ¿Verdad? Entonces, automáticamente se desaparece todo tipo de felicidad. Es muy curioso. Yo tengo un ejemplo muy interesante de un cliente mío riquísimo en México que me hizo volar a México una vez en una reunión con él, y estábamos en un desayuno, y vinieron dos socios de él, que eran también riquisísimos. Y uno de sus socios le pregunta, a mi cliente le dice, fulano, dime, ¿qué estás volando tú? ¿Qué jet tienes tú? Porque esta gente habla de jet. Y le dice, mi cliente le dice, ah, yo tengo un cebra, estoy volando un cebra. Ah, qué interesante. A propósito, un cebra vale 20 millones de dólares. Y le contesta, mi amigo le pregunta, ¿y tú qué vuelas? Y le dice, bueno, yo tengo dos de esos que tú tienes, pero son para mi escolta. Yo vuelo un gruma, un vuelo de 50 millones de dólares. Es absurdo, ¿no? Pero ahí está. Esa es la esencia del fenómeno de felicidad comparativa. En ese momento era mucho más feliz porque su colega tiene un avión que es menos costoso que lo que él tiene. Él se lo puede pagar. Entonces, esa es la otra, digamos, explicación que intenta resolver esta paradoja de por qué es que, a pesar de que estamos tan ricos, no somos igualmente felices. La otra es una explicación que quisiera hacer un experimento aquí con ustedes, chiquitos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su preferencia? ¿Vivir en un apartamento de 500 metros cuadrados y trabajar bastante lejos? ¿Vivir en un apartamento de 395 metros? Puede ser un poco menos, ¿eh? Y vivir a 10 metros de trabajo. A 10 minutos de trabajo. Para mucha gente es difícil, ¿verdad? Bueno. ¿Qué sucede? Que mucha gente toma el número A, pensando de que en más espacio le va a dar más felicidad. Pero ahí hay una trampa, ¿no? ¿La trampa cuál es? De que tiene que a lo mejor manejar una hora en tráfico para llegar a su oficina. ¿Verdad? Y mire pues lo que sucede cuando usted está en tráfico. Después de solo 15 minutos, el glicemia se le sube. O sea que el azúcar se le sube. Se le sube el cortisol. Y se le baja la coagulación de sangre. O sea que está a punto de un ataque al corazón, ¿no? Bien. Estos son datos empíricos, totalmente comprobados, ¿no? Bueno, este punto aquí es interesante, el punto 3, porque esto es lo que nos está diciendo, es que nosotros muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Tomamos decisiones en base a lo que nosotros podemos llamar la utilidad esperada. Yo espero que con esta decisión mi nivel de felicidad va a aumentar. ¿Verdad? ¿Y qué resulta? Cuando estoy experimentando la utilidad, que son dos cosas diferentes, resulta que no, pero ¿qué pasó aquí? No soy tan feliz como yo pensaba que iba a ser. Son dos criterios muy importantes. ¿Cómo amarramos el concepto de utilidad esperada y el concepto de utilidad experimentada, o lo que vivimos? Ahí hay muchos, muchos errores que nos llevan a ser infelices en matrimonio, en decisión de hijos, en todo ese tipo de cosas. Ustedes sabían, por ejemplo, de que hay grandes estudios, está documentado, de que madres con hijos tienden a ser más infelices que madres solteras. Está documentado, nada menos que por Danny Kahneman, el Premio Nobel de Economía, de 1902. Pero es un hecho. Interesante. Bueno. ¿Por qué entonces es importante ser feliz? Una razón que se puede preguntar cualquiera de nosotros es que ¿por qué existe la felicidad? ¿Por qué existe esa emoción? ¿Por qué existen emociones positivas? ¿Verdad? Tienen que tener algún tipo de criterio o de razonamiento o de justificación evolutiva. Si no, no tendríamos ese tipo de emociones. ¿Verdad? Bueno. A un nivel determinan su salud. Y eso es bastante importante. Emociones negativas, ¿verdad? Tienen este tipo de frecuencias cardíacas. O sea, son irregulares. Envidia, odio, grosería. Todo ese tipo de emociones negativas. Este es el efecto que tienen en nuestra frecuencia cardíaca. Y emociones positivas, todo lo contrario. Tienen una frecuencia cardíaca regular. Entonces, ya vemos por ahí, ¿no? De que felicidad, emociones positivas, tienen un efecto evolucionario en nuestra salud. Ahí está claro. Fuera de eso, la felicidad es igualmente importante porque a nivel social y a nivel socioecológico es determinante y es el sustrato de muchas cosas que queremos lograr como el cambio social e intercambio. ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes sabían que en países con mayor igualdad socioeconómica la elite vive de cuatro a diez años más. Imagínense eso. O sea, de que en países donde hay una elite rica, económicamente, socialmente y todo, pero que no hay mucha igualdad económica, el rico tendencialmente tiene de cuatro a diez años de vida menos de que una persona, por ejemplo, en Dinamarca, un rico en Dinamarca, donde hay una gran igualdad económica o un rico en Suiza. Hombre, si yo, en esta conversación que tenemos con ustedes, yo creo que este es el mejor finding que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque es claro de que de un punto de vista económico, de behavioral economics, ¿verdad? De economía de comportamiento, nadie, ningún rico le va a regalar a otro porque eso no es racional. Eso no es racional. Y la economía de comportamiento lo justifica. Muy claramente, despegarse de algo cuesta más que perder algo. Esto está clarísimamente. Gente que pierde, miren a los jugadores en los casinos, cuando están perdiendo, se hacen locos y toman todo tipo de riesgos. Son risk takers, toman riesgos porque ya no tienen nada que perder. Pero una persona rica que tiene todo, se hace muy conservador en su forma de pensar, en su criterio, porque tiene todo que perder. Es lógico. Esos son los incentivos. Pero ahora tenemos un incentivo interesante. Cuatro, diez años más de vida. O sea, tenemos aquí el incentivo para que una elite de un país se decida, oíme, puede ser interesante trabajar en la igualdad económica porque me voy a ganar diez años de vida. Chicos, es interesante, ¿no? Esto yo creo que es un mensaje increíblemente poderoso. Gente feliz tiene más resistencia para los desafíos del siglo XXI. Crisis financiera, económica, desastres. Eso está claro. Es decir, una persona que es positiva, disponiblemente positiva, pues, mira los desafíos con mucho más optimismo y con un sentido de posibilidad. ¿Cómo? Experiencia que hemos visto aquí en nuestro país. Por ejemplo, la experiencia del canal es un excelente ejemplo de este punto. ir avanzando hacia adelante. La felicidad amplía la capacidad mental necesaria para solucionar los problemas del futuro, cambio climático, escasez de agua y otros recursos. Es lógico porque las emociones positivas de un punto evolucionario tienden a abrir nuestra capacidad cognitiva. Y un sustrato de la creatividad es naturalmente la capacidad cognitiva. Si yo la amplio estoy siendo más creativo y tengo la capacidad entonces de solucionar mejor mis problemas en el futuro. Entonces, es una cuestión muy lógica. Ahora, la pregunta es, naturalmente, ¿de qué depende la felicidad? ¿Cuáles son los mediantes de esa felicidad? Una son las circunstancias. Está muy comprobado el 10%. Una persona que nació en circunstancias favorables tendencialmente es más feliz que una persona que nació en una situación muy, muy desfavorable. Eso no se puede un poco controlar porque eso es una realidad que eso está dado. La disposición genética. También el 50% está determinado en tipo de carácter por la disposición genética. Y aquí hay un punto donde mucha gente, especialmente europeos, de central, de Europa central, tienen tendencialmente a decir de que, bueno, nosotros los europeos centrales somos tendencialmente negativos, no nos reímos mucho y, bueno, esa es la vida que nosotros tenemos y, de un punto de vista genético, eso no se puede cambiar mucho. Es cierto, es cierto, tendencialmente la gente, a pesar de todo lo que vaya viviendo en la vida, tiene ese set point que se llama y que es el 50% de nuestra personalidad en términos de experimentar felicidad. Pero miren ustedes, hay un 40% de cosas que nosotros podemos hacer para alcanzar esa felicidad. ¿Qué es sintético? Claro que sí. Aquí estamos todos en algo sintético. Vinimos aquí en un carro sintético, nadie vino a caballo aquí, ¿verdad? Vinieron todos en caballo horsepower de carros, ¿no? Y eso es sintético, eso se construyó. Entonces, pero es muy favorable y es muy importante en nuestra vida y nos da mucho placer y igualmente aquí, pues. Podemos esencialmente crearnos una vida basándonos en este 40% y crearnos una vida más positiva. Aquí yo quiero presentarles un rompecabezas de dos países muy distintos que conozco bien uno es Suiza y el otro es Panamá con los típicos temas de los países emergentes. Yo no voy a entrar en esos detalles cuáles son. Sin embargo, si usted ve encuestas de estos países, resulta que ambos países son muy felices. Panamá tiene un alto índice en las encuestas mundiales de felicidad con Costa Rica, son los dos más altos. Y Suiza igual con Dinamarca. Ahora, en términos de Suiza siempre se habla y lo que se está midiendo es satisfacción en la vida, trabajo, ingresos, servicios, democracia directa. En el caso de Panamá, estamos midiendo capacidad de disfrutar. Dios mío, es más rápido que yo. Díganme. Es capacidad de felicidad, la capacidad de reírnos, la capacidad de gozar la vida con nuestros amigos. Lo importante aquí en esto es que son dos criterios de felicidad. Uno mide realmente satisfacción de vida y el otro está midiendo realmente es enjoyment, la capacidad de gozar, carnavales, todo ese tipo de cosas. En realidad, ¿cómo podríamos nosotros lograr una medida macroeconómica de felicidad más robusta? Eso es el next step. Eso es lo que se está trabajando ahora para conseguir una medida que capture esos dos elementos. ¿Verdad? ¿Cómo volvimos felices nosotros? ¿Cuáles son los componentes de una vida feliz? Uno, eso es la vida sensual, placeres, es importante eso, es muy, muy importante. Y donde aquí en nuestros países somos bastante especialistas, la vida activa, compromiso, la vida activa, compromiso, hemos visto, siempre vemos muy buenos ejemplos en nuestros países, tenemos también excelentes ejemplos de gente que representa ese tipo de vida, tenemos músicos internacionales, tenemos grandes CEOs de empresas nacionales nuestras, que son un ejemplo palpable de lo que es este tipo de vida también, ¿verdad? La vida significativa de valores, también tenemos eso, ¿verdad? Tenemos dentro de nuestros países muy buenos ejemplos de ese tipo de actividad y la vida relacionada. En realidad, vivir feliz significa agarrar estos cuatro elementos y balancearlos para una vida completa. Y ese es el trick, cómo hacerlo, cómo lograr que este tipo de cosas se balanceen. Entonces, cómo alcanzar felicidad a todos los niveles, a los diferentes niveles que tenemos, individualmente cultivando emociones positivas y balanceando nuestras decisiones entre Baco y Aristóteles. Baco, el vino y pensar, ¿verdad? Hay que hacer esas cosas, hay que saber hacer eso. A nivel organizacional es teniendo gerentes y jefes felices y que ayuden a crear un contexto donde nuestra gente crezca, donde el personal crezca y pueda florecer. Ese es el error. Yo tengo muchos clientes míos y socios en mi empresa que siempre me preguntan, bueno, Juan, pero si eso es así, ¿qué voy a hacer yo? Tú tienes tu responsabilidad, no estás mandando a la gente, tu responsabilidad es crear el contexto para que la gente crezca. Y eso es difícil. Eso son los esquemas futuros de gerencia, ¿verdad? Eliminando la jerarquía. A nivel de la sociedad, eso significa también tener líderes y gobernantes felices, que no miren solamente un aspecto de lo que hemos llamado el hedotismo, Ya vimos que la parte económica no lleva a felicidad, ¿verdad? Entonces sería interesante que algunos y que nuestros dirigentes pensaran eso. Con una buena definición de un objetivo socioeconómico. Eso es importantísimo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es el objetivo que tenemos? ¿Qué es Panamá? ¿Qué es Colombia? ¿Qué es lo que es Suiza? Y el objetivo final de todo este asunto naturalmente es crear una sociedad florecente, ¿no? Y eso significa movernos de la distribución formal y movernos a una curva más bien de poisson donde tenemos un gran porcentaje de la población con un potencial de psicología positiva, ¿verdad? Ok, eso es un poco lo que quería hablarles. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos